Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de Lengua y Literatura vamos a hablar un poquito acerca de las recetas. Quisiera que usted me recuerde, por favor, qué es lo que habíamos hablado en las semanas anteriores sobre las recetas. A ver, levante la manito, qué es lo que recuerda. A ver, Dieguito. Las obras. Perdón, no. Las obras de los cuentos. No, de las recetas, mi vida. ¿Te acuerdas qué es lo que habíamos hablado acerca de las recetas? A ver, Valeria. Las recetas nos dicen los ingredientes. Perfecto, muy bien. Ahí nos dice los ingredientes. ¿Qué más habíamos hablado sobre las recetas? A ver, qué es lo que recuerda usted. O qué es lo que practicó. A ver, Emily Sánchez. Hay muchas recetas. Hay recetas de cocina, recetas médicas y otras. Una receta espiritual, ¿no es cierto? Recetas de pronto de masas no comestibles, como es la plastilina, ¿no es cierto? A ver, Dieguito, ¿ya se acordó? La preparación es lo que nosotros, lo que va a salir, o sea, de, o sea, como que hacemos, como que va a salir la receta. Ya, bien, ¿no es cierto? Muy bien. Paso a paso las instrucciones, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las recetas, tal como dice su compañerita, ¿no es cierto? Existen algunas, algunos tipos de recetas. Estas recetas tienen diversas características, ¿ya? Que se ubica, por favor, en la página 77. Voy a abrir mi librito digital. Perfecto. Bueno, ahí encontramos nosotros diferentes tipos de recetas, ¿no es cierto? Las recetas de cocina. ¿Qué es lo que me puede decir, por favor, sobre las recetas de cocina? ¿Quién me ayuda con la lectura? Levante la manito, quien ya se encuentra en la página 77. A ver, Rachel. Recuerda las características de las recetas leídas anteriores. Ya, muy bien, vamos a recordar un poquito, ¿ya? Las características. La receta de cocina, ¿qué es lo que nos dice? Ayúdeme, Rachel. Espérame. Recetas de cocina. Ofrecen detalles y pasos para la elaboración de alimentos y comida de toda clase. Indican ingredientes, tipo de preparación, utensilios, costos, etc. Ejemplo, receta de la Fanesca. Ya, perfecto, muy bien. ¿Quién sabe qué es una Fanesca? A ver, levante la manito. ¿Quién sabe qué es una Fanesca? A ver. Su manito, su manito, levánteme a ver si sabe. A ver, déjeme ver manitos por aquí. Martín, cuéntame, ¿qué es una Fanesca? Trofe, ¿me escucha? Escucho, Martín. Una Fanesca es un tipo como de lasaña. Sopa, sopa, lasaña. Es parecido a una lasaña. No tanto, Martín. No tanto, Martín, más bien una sopa, diría. A ver, vamos a ver. Gracias, mi vida. Venja. Es un plato típico que contiene muchos ingredientes. Granos, granos, sobre todo, ¿no es cierto? Y es sopa. Muy bien, es una sopita, muy bien. Pero es una sopita especial, diferente y deliciosa. Muy bien. Como recetas de cocina, está perfecto. Recuerde que nos indican los ingredientes, el tiempo de preparación, lo que se va a necesitar, ¿no es cierto? Y ahora las recetas médicas. Ayúdenme, Bianca, por favor, con las recetas médicas. Recetas médicas. Son indicaciones escritas por un médico autorizado. ¿Quién receta medicamentos para mejorar problemas de salud o enfermedades? Recuerda que no es bueno automedicarse y que las recetas deben seguirse al pie de la letra. También existen recetas caseras que son producidas de la sabiduría popular. Ejemplo, remedio para la alegría. Muy bien, las recetas caseras, ¿no es cierto? Pero también existen unos, para la gripe dice, ¿no? Unas recetas caseras, es decir, lo que mamita o la abuelita o el abuelito nos indica. Un remedio para la gripe, que sea casero. A ver, ¿quién lo conoce? O de pronto ahora que está el COVID, se ha puesto muy de moda estos remedios caseros para reforzar nuestras defensas. ¿Sí? Para hacerle a nuestro cuerpo más fuerte. ¿Quién lo conoce? Levanten la manito, por favor. Quiero verle levantando la manito. ¿Quién conoce estas recetas caseras? Déjenme ver manitos levantadas. Vale, ¿tú conoces? Agua de manzanilla. Ya, agüita de manzanilla también, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver. Les voy a mandar mejor un recetario, pero solamente de remedios caseros. De pronto le ha dado la mamita agüita o limonada con miel, le ha dado también. Yerba albiza. Ya, la hierba albiza, es una agüita aromática también, ¿no es cierto? Bueno, vamos, ayúdame por favor. Yerba albiza. Muy bien. La hierba albiza. Dome, ayúdame por favor leyendo las recetas espirituales. Dome, parece que tienes un poquito de problemas con el internet. Sí, parece que está con un poquito de problemas en el internet. A ver, Dana, ayúdame leyendo las recetas espirituales. Ya probé. Son descripciones de elementos y procedimientos para mejorar la vida. Se refiere a valores universales. Amor, la paciencia, la seguridad, la seguridad, etcétera. Perfecto, muy bien. Perfecto. Y Daniel, Danielito que no lo he escuchado el día de hoy. Ayúdeme con las recetas de masas no comestibles. Explican el procedimiento para elaborar objetos o productos. Ejemplo, receta para hacer plastilina. Ya, pero esas recetas en cambio no son comestibles, no se pueden comer, ¿no? Estas recetas ya tienen otro tipo de utilidad. Muy bien, en la página 20, perdón, 77, tienen una actividad al final. Ayúdeme revisando la actividad, por favor. ¿Cuál de estas recetas te parece más fácil de realizar y por qué? Ayúdeme, 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 por favor, si usted de pronto le parece más fácil la receta de cocina, la receta médica, la receta médica, la receta espiritual o la receta de masas no comestibles. ¿Cuál de estas recetas le parece más fácil y por qué? Levantando la manita. A ver, Adelita. Yo creo que La espiritual porque todos podemos hacerlo Ah ya, muy bien Dicen la receta espiritual Porque de pronto todos podemos Estar Bienos de amor, de paciencia Bueno Está bien Vamos a ver, ¿quién opina Que otro tipo de receta sea más fácil? Pero ahora no les he visto Participar a todos Le pregunto a Dominic ¿Cuál es la receta que te parece Más fácil de realizar, Dominic? La receta espiritual ¿Por qué? Porque hay personas que tienen Mucho amor, tienen cariño Tienen responsabilidad Ya, bueno Muy bien A veces estamos llenos de enojo también, ¿no? A veces, no sé si le ha pasado Nos llenamos de enojo, de ira Y una de las recetas para Una de las recetas espirituales Para el control de la ira Es respirar Entonces usted va a respirar profundo Toma aire Bota el aire Va a ir contando hasta diez O hasta mil Y va a respirar profundo Y va a imaginar un espacio mágico Un espacio en medio del campo Y un espacio lleno de naturaleza Algo que le ayude a calmarse, ¿verdad? Martín, cuéntame ¿Cuáles de las recetas que te parecen más fáciles? Martín Ah, Martín no ha estado tan atento A ver, Gael Profe, es que Profe Profe ¿Qué pasó, Martín? Profe, es que yo no cargueo mis audífonos Uy, chica Tenía que cargarlos A ver, Gael Cuéntame Profe, para mí la más fácil es la receta de masa no comestible ¿Ya? ¿Por qué? O sea Porque las recetas de cocina son más difíciles Porque ahí tienes que lavar las manos Tienes que coger fruta Tal vez tienes que ir a comprar si no tienes Entonces para mí la receta de masa no comestible es más fácil Bueno, implica menos material también, ¿no es cierto? Ajá Bueno, muy bien, Gael Perfecto Para Gael es mucho más fácil la receta de masa no comestible Emily Sánchez, cuéntame ¿Cuál es la receta que te parece más fácil? La mía, la receta que parece más fácil Es las recetas espirituales Porque todos esos valores los tenemos en nuestro corazón Muy bien, perfecto A ver, a ver, una pregunta importante Emily Micaela, cuéntame ¿Por qué nadie me ha pronunciado sobre recetas médicas? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué las recetas médicas indica el doctor para enseñar? Muy bien, ¿cuántos de ustedes son médicos? A ver, levante la mano cuántos médicos tengo en cuarto A Ninguno todavía, ¿no es cierto? Seguramente más adelante Pero todavía no tengo ni un solo médico en cuarto A Por eso nosotros no hemos mencionado las recetas médicas Puesto que solamente un doctor los puede mandar, ¿no es cierto? Las recetas de cocina las podemos hacer todos y lo hemos hecho Las recetas espirituales todos tenemos la capacidad para realizarlo Y las recetas de masas no comestibles también lo hemos practicado Bueno, excelente el día de hoy chicos Hemos trabajado en lo que es masas, perdón, recetas Todo tipo de recetas que hemos visto en el transcurso de este tiempo Le cuento algo, ¿sí? El día de hoy ha sido nuestra última clase de recetas Ya, hemos hecho un análisis nada más De las recetas de cocina, de las recetas médicas De las recetas espirituales y de las recetas de masas no comestibles El día de hoy ha terminado el tema de recetas ¿Sí? Y seguramente usted disfrutó muchísimo en Navidad En fin de año preparando recetas deliciosas de postres o de comidas especiales La próxima clase nosotros iniciamos con un tema nuevo ¿Sí? Mis queridos niños, eso ha sido todo Le hemos hecho súper cómodo la clase Para que usted nos... Y llegan a 16 La actividad 16 En la página 17, en la página 77, mi vida La actividad 16, sí Había que...